Yo soy Mario Toledo, yo fui presidente de Bulbo, fui juez ciudadano, fui presidente de los músicos y así muchas cosas tuve y sobresalí gracias a Dios con mi arte y el arte es una cosa que mucho me gusta. Para mí es la cosa más grande la música, lo explico. La música sirve para entretencerse, para engrandecerse, para llorar, para todo, para todo lo mismo. Música 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 ¿Sabes qué dice? Lloré. Lloré. Y dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en Brasil? ¿Por qué no me vuelves a mi tierra? Es el momento que hice, hice el avión y me vine a Bolivia. Y dije, nunca más vuelvo. ¿Por qué tengo que estar en tierra ajena? ¿Qué hago aquí? 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí?